El lunes está corriendo, voy desesperado Mi corazón perdido y me encalmado Buscando, dibujando como un buen cenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Y tus malas y las miran, yo no te he encontrado ¿Dónde la vida? Ah, yo no sé, claro Yo no he dispensado en frente a aquel El tremendo impacto, claro Dime tu mirada, dime Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Que te quiero como un buen torero Que te quiero como un buen torero Que te lo muero de su aguillo Que el humor ya me cambió Si tú por dónde estás Impresión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Te necesito como un buen perro al lado Que si tú no respondes a aquí Todo es caos Me dice así Depende que el tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí No importa lo que se me da, pa' que sepas Te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que sepas Te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero, poner al renuevo No importa lo que se me da, pa' que seme Que te quiero como un buen torero Me puedo la vida por mí Sé que ser torero ¡Suscríbete!